Señoras y señores, tenemos un verdadero falso en el día de hoy, presente señor Fabián Rubén Ricardo Cerfoglio. Es un gran actor de cine, teatro y televisión. Toma mate, y claro, cine uruguayo. Su ópera prima como director de cine es Norberto, apenas tarde, no tiene nada que ver con Alberto Alonso. El Beto Alonso era puntual, así que no tiene nada que ver con él. Forma parte del prestigioso elenco de televisión por la inclusión. Gente, nosotros podían incluir a Presta, que es nuestro, eh. Claudio Encuida Presta, hoy enfrenta al verdadero falso, Daniel Genel. Enzo, Enzo. Muchísimas gracias por venir, eh. No, gracias, gracias. Muy bueno el capítulo del miércoles pasado de televisión por la inclusión. ¿Te gustó hacerlo, sí? Sí, 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 me gustó hacerlo y aprovecho también para saludar, porque estaba por escribir el mail también a Mas y a todo el equipo. Al director, ¿no? Sí, sí, estuvo buenísimo. La verdad que está muy bueno el capítulo. Bueno, sí, sí. Y hay una segunda parte este miércoles. Este miércoles, va en dos partes, capítulo doble, así que el desenlace está el miércoles, que viene a partir de las 11 aquí en la pantalla de Canal 9. Vamos a arrancar, hicimos una investigación, este, hemos revolvido. Vamos a decir, tiene el error que quedó gracioso. Y los ganes. Y los ganes, porque. Tu pasado, encontramos cosas que no sé si vos te acordás o no te querés acordar. No lo sé. Vamos a arrancar la primera pregunta. Es verdad que te cruzaste con un popular actor español llamado Javier Bardem en una fiesta, Bardem, fiesta, y estuviste tan pesado que casi terminas llamando a los de seguridad para que te saquen verdadero o falso. Bueno, sí, lo de la seguridad quizás es un poco exagerado, porque no llegó a tanto, pero sí. ¿Dónde fue? A ver, contame. Yo estaba en España, me invitaron a un estreno de una película que él actuaba, actuaba muy bien, y entonces fui a la fiesta después y lo vi, me impactó. ¿Has un poco oscabio o pregunto? Importante. ¿Mezclaste? Porque en realidad le repetí dos veces exactamente lo mismo. Claro. La primera vez estaba bastante. Tranca. ¿Qué le dijiste a ver, por ejemplo? Le dije, mirá, soy un actor uruguayo, que miro, sos un fenómeno, en Uruguay somos muchos, los que no sé qué, en Argentina. ¿Fuiste? ¿Te picaste? No, me presenté Uruguay a Argentina, porque capaz que, viste, si por ahí me veía en algún momento, cazaba, yo conocí, viste, yo tiré data. Y bueno, y después me fui por ahí, puede ser que volviste medio picadito, etcétera, me lo crucé de nuevo, estaba más relajado. Sí. Lo había salido, era en una situación con muchísima gente que lo adulaba, y me lo crucé de vuelta y dije, che, es mi oportunidad para presentarlo. Una pregunta, sos cholulo, digamos, en el buen sentido del término. Esperá, la terminó, y le dije exactamente lo mismo, me lo crucé de nuevo, dije, en mi oportunidad, ahora sí que me va a escuchar. Y le dije, soy un actor uruguayo, voy a una Argentina. Y el tipo me dio y dijo, pero, ya me lo dijiste. Es lo mismo, pibe. Le damos este micrófono para vos, Daniel. Me saco esto, excedente. ¿Sos cholulo, digamos, y si hay alguien que ande, como el caso de Bardem, te acercás o no? Sí. Bueno, no, en esa situación, fiesta, qué sé yo, pero más bien soy tímido. Más bien tímido. Relajado. Bueno, a ver, ¿es verdad que hiciste trepar a tu psicólogo a una biblioteca? Sí, cortita, cortita. Sí, sí, es verdad, es verdad. No, eso fue, en realidad, yo era muy chiquito. Y no me gustaba que me manden al psicólogo. No, a nadie le gustaba. Y además porque no me decían los verdaderos motivos, en fin. ¿Y cuáles eran los motivos? No, los verdaderos motivos, había un divorcio en puerta de mis padres y yo... ¿Y por qué ni manejaba? ...me manifestaba ciertos problemas, exacto. Se veía, bueno, como que algunas cosas me pasaban. Claro, sí. Pero yo no quería revelar nada porque no se me había... El psicólogo no me abría el tema, pero quería que yo le tire info. Te escondía. Claro, entonces yo estaba muy cerrado durante mucho tiempo y un día él probó y diciéndome, bueno, quiero que confíes en mí, que te abras, pedime lo que quieras, confía que yo lo voy a hacer. Y el tipo era un tipo muy serio, adusto, vestía de traje con corbata y siempre estaba detrás del escritorio con una biblioteca atrás. Y le dije que se trepe a la biblioteca. Y entonces el tipo accedió y tanteó, buscó silla. Con dificultad en un momento tuve temor porque tambaleó mínimamente, se sube desde arriba con la corbata cayendo. ¿Cómo te cagaba la risa? Sí, me emocionó, lo valoré, sentí también que era capaz de hacer cosas tremendas y a partir de ahí se creó algo. Lo que se sube a la transferencia, ¿no? Entre el paciente y el profesional. Ahora subo de nudo. Bajó con dificultad. Después me lo encontré hace poquito y le recordamos eso y yo le conté y te quedaste así como apretado entre la biblioteca y la pared. Y me dijo, no, no, yo estaba parado arriba de la biblioteca. Pero no, no, yo me acuerdo, perfecto, teníamos la imagen distinta y dijimos, mirá, me dijo, está acá aquella otra habitación, está acá dando la vuelta, vamos a ver, a ver qué distancia hay entre la biblioteca. Y cuando estábamos por ahí me dijo, no, no, mejor dejémoslo en el recuerdo. Ahí está, ahí va más. Soy despistado, a propósito, ¿no? Soy despistado, tenemos información de que sos un poquito despistado. ¿Es verdad que una vez fingiste el robo de tu propio auto para no quedar como un despistado porque no lo encontraba? Sí, no, eso es falso, en realidad, digamos, es un verdadero falso. ¿Es falso? No, lo verdadero es que, digamos, inconscientemente sí lo fingí, pero yo creí que me lo habían robado. Ah, porque no lo encontraba. Después me di cuenta, claro, fui a buscarlo, no lo encontré. ¿No te acordás donde lo dejaste? Había hecho un doble estacionamiento porque lo estacioné a un lugar, después me di cuenta de que estaba lejos, fui a otro. Ah, bueno. ¿Qué es un doble estacionamiento? No, no, no. Me confundí. Mirá, pagó dos veces. Nosotros nos subimos a una biblioteca y vos nos contás lo que es un doble estacionamiento. Estábamos para seguir terapia, ¿no? Doble estacionamiento. No, me confundí, me confundí. Y cuando fui al lugar donde creí que estaba el auto, le pregunté a un tipo, ¿Puede ser que acá lo lleve la grúa, el auto? Me dijo, ¿qué? ¿Lo dejaste acá? Olvidate, te lo afanaron. Era cuando empezaba a usarse el término olvidate. Olvidate, te lo afanaron. Olvidate. Entonces, el olvidate a un despistado, viste, rápido. Es lo peor que puede. Estaba llegando tarde a buscar a mi mujer y de alguna manera esa fue la actitud. Me dijo este, apareció, me dijo, mire, apareció a dos cuadras donde usted dice que se lo robaron. Estaba allá. Y bueno, llorando estaba pobre. Estaba llorando. Muy buena nota. A ver, vamos a otra que tiene como protagonista o como coprotagonista a tu hija de tres años. Es verdad que a tu hija de tres años, en lugar de llevarla a espectáculos tipo Disney, la llevas a conciertos de Tchaikovsky. No, es falso. Falso. Era para ser verdadero. Me encanta llevarla. Ella lo lleva a él. No, eso fue, mirá, justo hablando de TV por la inclusión. Viste, yo hago de director de orquesta y me asesoró Carlos Calleja, un gran director, que de hecho su orquesta toca en estos capítulos. Y entonces era el concierto que hacían de Tchaikovsky y me pareció una buena oportunidad para que mi hija conozca, pero le expliqué todo. La mantuve con caramelos diez minutos. Sí, con diez minutos. Cuando se meten con caramelos. Más, garpa más el sapo Pepe que Tchaikovsky. Gritó caramelo, todo el teatro la miró y me la llevé. Y te la llevé. Tien minutos. Bueno, vamos a otra. ¿Es verdad que más de una vez has firmado autógrafos con nombres de otros actores con los cuales te confunden? ¿Te confunden? ¿Firmaste? Bueno, no sé quién la tiró esa... ¿Verdadero o falso? Mirá, es probable que sea verdadero porque no creo que alguno de los que tiraron esto, mis amigos o mi mujer, mande esto porque sí. Yo creo que sí. Sí, es probable. Es probable, es probable. ¿Con qué actor te confundía? No me acuerdo. ¿Verdad? No, mirá, muchas veces me dicen Sergio por Sergio Gendler, el periodista deportivo, que en realidad tiene otro apellido. No tiene nada que ver. Suena parecido el apellido. Me dicen mucho Sergio, Walter me dicen también. Walter. Pero no me acuerdo. No quería tocar el tema Walter todavía. No, no. Pero ya que no tocás el tema Walter, vamos a hablar del tema Walter. No tocó el tema acá el profesor Romero. Te hiciste famoso por el personaje Walter de una importante publicidad de una compañía telefónica, que es la famosa frase que inclusive la seguimos repitiendo ahora. ¿Cuál es? Papá, mamá. Papá, mamá. ¿Dónde estoy? Papá, mamá. ¿Qué pasó? Papá, mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La gente te pide en la calle que lo hagas? No más, no más. No más. ¿Te puedo pedir? Sí, por favor. ¿Te puedo pedir por favor? Estamos todos bien. Todos queremos acá, básicamente, todo esto lo hicimos para pedir. El problema de los actores, viste, es que decimos que queremos actuar, pero después, viste, que sí, que no, que en el contexto, que no. No creo que me salga. Yo lo digo, pero le salió mucho mejor al profesor Romero. Vamos a generar un feo de expectativa y vamos a tratar, a ver si juntás fuerza y te metés en el personaje Walter. Porque además, aquella toma se hizo como, creo que 24, no, 24 veces, y de hecho me mostraron el tape del ensayo donde el tipo quería que yo lo diga exactamente así, y la verdad que no es que, viste, me salió así muy natural, fue como medio quirúrgico. Vamos a ver si sobre el final, vamos a recordarlo para aquellos que no lo recuerdan de nuestros televidentes, cómo fue la publicidad, vamos a verla, a ver. ¿Qué haces, man? Paramos ahí, la avenida, la donde, donde está Little Park, derecho. Te mataría si tenés cambio de guine en tus australes, ¿sabes qué pasa? Que no tengo chico, ¿sí? Mamá, papá, qué orso. ¡No, muerte!